Y aprovecho para plantearlo, para que empecemos a analizarlo. Lo de la creación de todos estos aparatos que no tienen ninguna función social. Todos estos órganos de regulación que crearon, ¿cómo se llama este del COFESE? Pero así como el COFESE está el INFETEL, el INAI. Hay uno que se hizo de la vista gorda cuando... Bueno, no, uno que tiene que ver con las Afores, CONSAR. Imagínense, durante años cobrando cuotas por el manejo de Afores elevadísimas. Cobrando dos hasta tres veces lo que se cobraba o lo que se cobra en otros países. Y la CONSAR de Alcahueta afectando a los trabajadores. Entonces, ¿para qué? Todos estos organismos. Sería bueno hacer un análisis, una revisión. Porque además, cada organismo de estos, mil, dos mil millones de pesos. Sueldos. La COFESE, ¿cómo se llama? La COFESE, ¿cómo se llama? COFESE. Son de los que se ampararon con la reducción de los sueldos para servidores públicos. Como el caso de los videocomisos. Hubo debate y todos defendiendo la corrupción. Que se iban a quedar sin las becas los científicos, los artistas. Nadie se ha quedado sin su apoyo. Hay que revisarlo, analizarlo. Porque si ahorramos, que no se burocratice todo. ¿El Fonden qué? No hace falta. El Fonden somos todos. Esa es la responsabilidad del gobierno. Es por eso de que, ¿para qué los aparatos? Son gobiernos paralelos. ¿Por qué la CONSAR, si existe Hacienda? ¿Para qué INFETEL, si existe la Secretaría de Comunicaciones? ¿Para qué la Comisión Reguladora de Energía, si existe la Secretaría de Energía? Fueron creando aparatos. Pues para simular de que de esa manera se combatía la corrupción. Y al final, pues una gran cantidad de presupuestos se queda en estos aparatos burocráticos. ¡Gracias!